los morones. Ahí va el primer saco, ya, lo que emocionante este partido. El segundo saco es bueno para... para Edgar y Fredito estos se enfrentan por la capitanía de los leones. Ah, ok, ok. Vamos, Fredito, yo sé que tú puedes, Fredito, si le fuiste infiel a tu esposa y te perdonaron que no ganes ahora no es nada. El último saco ya lo logra completar el infiel. El infiel ahora busca por la malla. Guau, cuidado con esa piscina. Esa piscina es bien honda ahí. Bueno, Fredito lo logra hacer primero que nadie. Tiene que brincar como Mario cuando tenía las tortuguitas allá en el castillo. Ahora, ah, se me olvidó el Sejucho, se me olvidó el Sejucho. Este está embajado. Este está embajado. No puedes pasar esa porquería de malla. No, y así tú quieres ser el líder. Pasando esa por... Es increíble. Lo bacalao que eres para ser líder. Ahora es que viene, ahora es que viene en joya a la cadena, en joya a la cadena. Mientras otro lambón tiene que aguantar la maquinita. En joya a la cadena. Cha, 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 cha. Diablo, este está embajado. Embajado es la porquería de verla esa. Asustado, como si tuviese 45 pies. Bájate, sángano. Bájate, que eso no está ni alto. Ay, bendito. Así tú no vas a ganarle a nadie. Así no lo vas a ganar ni a tu abuela. Y ahora tiene que se escuchar mientras ya le metieron la cadena completa acá y gana obviamente el infiel. Bueno. Ahora que quiero pagar la pena, lo sabemos. El infiel acaba de ganar.